Hola, soy David Herosa y soy el experto que impartirá el curso de introducción a Unity de Open Webinars. Aunque me he dedicado a campos tan diversos de la programación como el desarrollo de aplicaciones para servidores Linux, para escritorio Linux, programación de aplicaciones para móviles, etcétera, desde hace unos años me dedico al desarrollo de videojuegos tanto en proyectos para terceros como proyectos propios. He hecho videojuegos para dispositivos móviles, realidad aumentada, realidad virtual y bueno, juegos clásicos de PC. Actualmente también y de forma simultánea soy docente en un par de ciclos formativos de grado superior en Sevilla, un ciclo de desarrollo de aplicaciones web y multiplataforma y otro de animación 3D, juegos y entornos interactivos. En estos ciclos imparto asignaturas relacionadas con el desarrollo de videojuegos, donde utilizo Unity, que es un software que llevo utilizando desde el año 2011. Para este curso no es necesario tener conocimientos de programación, ya que no vamos a programar. En algún caso puntual escribiré yo algún código para demostrar alguna característica de Unity, pero no será necesario hacer nada complejo. Lo que vamos a hacer en el curso es aprender los pilares básicos de funcionamiento de trabajo de Unity, cuáles son los conceptos más importantes y cómo trabajar con ellos. Porque si te gusta jugar lo más probable es que alguna vez se te haya pasado por la cabeza la idea de crear tus propios juegos. Pues con este curso vas a tener las bases necesarias para poder hacer realidad esas ideas de juegos y adentrarte en este mundo tan apasionante y con tanta proyección profesional. El curso está dividido en 8 lecciones. En la primera lección vamos a ver, vamos a hacer una presentación de Unity, sus orígenes, su historia, las licencias que existen en Unity, cómo trabajar con ellas, cómo decidirse por cuál de las licencias utilizar y cómo crear nuestra cuenta de usuario. En la segunda lección vamos a estudiar Unity Hub, que es una herramienta que nos va a permitir gestionar los proyectos de Unity con los que estemos trabajando, así como las diferentes versiones de Unity que utilicemos para los distintos proyectos. En la tercera lección nos adentraremos en la interfaz de usuario de Unity. Vamos a ver los diferentes paneles, las diferentes vistas que lo componen, cómo utilizarlos, para qué sirven en profundidad y haremos una introducción a las herramientas de modificación de objetos de Unity para que tenga más sentido la forma en que utilizamos estos paneles. En la cuarta lección estudiaremos los conceptos esenciales de Unity, que son los GameObjects, que son los componentes, etiquetas, capas, escenas y cómo gestionar todos ellos. En la quinta lección vamos a estudiar la Asset Store, que es una tienda de recursos, tanto gratuitos como de pago, que está a nuestra disposición para utilizar, comprar o descargar recursos que nos ayuden en la creación de nuestros juegos. Como en todo hay recursos de mayor calidad, de menor calidad, pero lo que os aseguro es que vamos a tener a nuestra disposición recursos excelentes proporcionados por la propia empresa, por Unity Technologies, con los que podremos dar los primeros pasos, comprobar las diferentes características de Unity. En la séptima lección veremos las opciones de construcción de nuestro juego, las diferentes opciones que ofrece, cómo cambiar, cómo configurar la pantalla de Splash y cómo construir el ejecutable final de nuestro juego. En la última lección vamos a estudiar el Cache Server, que es una herramienta que nos va a facilitar la vida y nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de trabajar con distintas plataformas en nuestro juego. El desarrollo de juegos es un mundo apasionante y corremos el riesgo de dejarnos llevar por el entusiasmo y empezar a trabajar de inmediato sin tener un conocimiento profundo o real de las herramientas que vamos a utilizar. Cuando finalices este curso vas a tener un conocimiento profundo de los conceptos de Unity y estarás preparado, dispondrás de una base sólida para poder comenzar tus propios proyectos. Hasta aquí la presentación del curso. Si quieres seguir aprendiendo sobre Unity solo tienes que seguir este enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!